¿Qué tal mis amigos? Hoy les voy a enseñar cómo iniciar sesión con Google y también cómo pueden iniciar sesión con diferentes cuentas. Bueno, vamos a platicar un poquito más del tema detalladamente. Saben que la actualización que salió la más reciente entre el 3 y el 4 de este mes de octubre del 2022, errores y fallos y la eliminación de Facebook. Ahora ya tienes que iniciar sesión con Google. Ya varios me están diciendo que les hiciera de volada este video para que pudieran entrar a otras plantillas porque sí, señores, muchos tienen muchas multicuentas y bueno, yo nomás tengo dos, una de cartas amarillas y mi principal de cartas negras y puedo acceder a las dos. Pero ahora sí, nos vamos a ir, vámonos al grano, señores, para que vean cómo pueden iniciar sesión con otra cuenta. Para eso vamos a necesitar dos dispositivos. Ahí están los dos dispositivos, ahí los tenemos. En este dispositivo es donde transmito los amistosos que hacemos, los eventos con la plantilla nueva que iniciamos. Esta de cartas amarillas que, por cierto, ayer nos dieron en el evento, nos dieron a Fabiño. Ahí lo tenemos a Fabiño y bueno. Entonces, aquí tengo mi plantilla de cartas, de cartas negras, mi plantilla principal. Este, un decir, si yo quiero transferir esta, ya que muchos saben que en este dispositivo no me deja, no me permite transmitir. Y en este sí me permite, pero no le sirve bien su bocina. Pero bueno, ese es otro caso, ¿verdad? Entonces, para pasar esta plantilla de cartas negras aquí, vamos a hacer lo siguiente, amigos. No va a haber corte ni nada para que ustedes vean, ¿eh? Para que ustedes vean cómo está la machaca. Pero antes de pasarla aquí, vamos a cerrar sesión. Si ustedes ya la tienen con... Iniciada la sesión, nomás desconecten. Yo lo tengo desconectado. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, nos vamos a ir acá a Configuraciones. Y vamos avanzado. Le damos aquí. Y tenemos que generar un código. Ahí nos está generando el código. Y lo tenemos que apuntar ese código acá, aquí. A ver, aquí ya tenemos el código apuntado. Este que generamos, lo apuntamos aquí, ese mismo código. Y le vamos a dar en Vincular. Vincular perfil. Les va a salir eso. Ustedes pónganle que sí. Ahí está. Entonces, la de cartas negras ya se tiene que haber pasado acá, la de cartas negras. Y como pueden ver, aquí está la plantilla de cartas negras. Y bueno, aquí todavía tengo la de cartas negras y cartas negras. Ahora, ¿cómo la vamos a hacer para desvincularla ya cuando ya no ocupemos esta y tengamos otra vez la de cartas amarillas? Para eso, vamos a cerrarle. Cerramos. Cerramos todo. Todo. Este está completito. Entonces, aquí lo que vamos a ir, nos vamos a ir avanzado igual. Aquí el dispositivo. No, aquí no, perdón. Aquí. Y vamos a desvincular. Espérate. Ahí me salió eso. Si les aparece eso, no pasa nada. Ustedes no se preocupen. No pasa nada. Ahora tenemos que desvincular. Otra vez en avanzado. Ah, desvincular. El. Mi celular es un Huawei. Este es un Huawei. Entonces, vamos a quitar este. No enfoca, viene. Pero aquí dice Huawei. Aquí dice Huawei. Lo vamos a desvincular. Y ahí está. Y ahí está. Ahí está desvinculado. Ahora iniciamos sesión en este. Ahí está. Y nos sale eso, amigos. Ustedes no se preocupen. Ustedes deben continuar. Y en crear perfil nuevo. No les va a pasar nada. Para eso tienen que tenerlo primeramente, como les dije, desconectado. Donde lo van a iniciar sesión. Y ahí está otra vez de nuevo mi plantilla. Mi plantilla de cartas amarillas. Hasta el momento solamente está este método con dos dispositivos. Lamentablemente, no he encontrado otra solución para poder iniciar con diferentes cuentas en un solo dispositivo. El día que llegue a encontrar algo que sí se pueda, pues bueno, aquí se los haré saber, amigos. Si les gustó el video, déjense un buen me gusta. Una buena suscripción. Esos que van llegando. Anímense a suscribirse. Hacemos directos amistosos casi diario para jugar amistosos. Nos vemos hasta un próximo video. Cuídense mucho.